Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que yo he guardado ya en forma automática se ha guardado ahí mis avances. Entonces, por ejemplo, la clase pasada, la clase anterior nos hemos quedado aquí. Hasta donde yo he avanzado, hasta ahí se ha quedado grabado. Bueno, y como ustedes pueden observar, ya he terminado, pero voy a dar este... El tipo de letra lo voy a cambiar, ya. El tipo de fuente que le he dado es pacífico, ya. Porque se ve más elegante en este tipo de textos. También aquí podemos cambiar lo que es el color del texto. El color del texto, ya. Ahí estamos. Y lo vamos a separar por par. Luego voy a seleccionar... Aquí, ya. Y me voy a ir aquí. Aquí, espacio de línea. Y entonces yo voy a poder hacer lo siguiente. Puedo... Miren, miren. Puedo ampliar el tamaño del espacio que hay entre líneas. O también, perdón. Aquí me voy a 1.5. Disminuyo. Este mago está un poquito... Listo. O le pongo doble. Miren. Pero yo... Mejor lo voy a colocar a 1.15. 1.15. Ya. Igualito aquí. 1.15. Luego me voy a ir aquí también. 1.15. Ya. Esto que queda lo voy a... A la siguiente hoja. Ya me voy aquí. 1.15. Y me voy aquí. 1.15. 1.15. Listo. Bueno. Aquí solamente voy a dar dos enter. Para que... Eh... También puedo cambiar aquí en la letra A. El color de fuente. 1.15. Ahora lo que vamos a insertar es una imagen. Para esto nos vamos aquí. Insertar imagen. Nos vamos a... Nos vamos a... Fotos. Ya. Como ustedes pueden observar... Bueno. Este es el Google Fotos. Ya. Entonces... Voy a hacer clic aquí. Y le doy insertar. Y como ustedes pueden observar... Ya se añadió... La imagen. Voy a hacer la más pequeña. Ya. Listo. 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 Gracias por ver el video.